¡Gracias! ¡Artur! ¡Cuidado con la contra! ¡Argentina aquí! ¡Daniel Reyes! ¡Cirmino! ¡Cuidado con la contra! ¡La vuelta también! ¿Y cómo se le falta así? ¡Correcto! ¡Porque se venía la contra! ¡Por suerte no pudo haber respaldo! ¡Entre Gabriel Jesús y Coutinho! ¡Falta de otra mente! ¡Y lo libre para así! ¡Artur! ¡Aquí Everton! ¡Le va a pasar por la espalda a la velocidad izquierda! ¡Alexandro! ¡Sigue Everton! ¡Coutinho! ¡Ahora sí, Alexandro! ¡Sigue Coutinho! ¡Fierto de cual! ¡Falta! ¡Recontra la lección en árbitro San Verano! ¡Vivo libre para así! ¡Alexandro! ¡Coutinho! ¡Tres cierre de cual! ¡Se falta el sueldo Alexandro! ¡Viene para Everton! ¡Baja! ¡Y que revienta! ¡Y lo destina para así! ¡Que tiene buena tanque! ¡Obvio! ¡Es una riqueza técnica! ¡Que tiene poder de hacer!